Como salido de un filme de Hollywood, esta mañana se reportó el robo de una fuente radiactiva en la colonia Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Ante esta situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil de Segova alertó a las unidades estatales de 10 entidades federativas de la CDMX sobre el robo de dicha fuente, pues de acuerdo con Comprotección Civil, Aunque es de bajo riesgo si permanece en su contenedor, si se opera sin cautela o se extrae, puede causar lesiones permanentes a quien la manipule o pase un tiempo significativo en contacto con ella. De acuerdo a información de la Coordinación Nacional de Protección Civil Nacional, el robo se efectuó el pasado viernes 6 de julio a las 3 horas, y todos en la fiesta ni en cuenta, y ésta se encuentra en un contenedor de la marca Industrial Nuclear Co., modelo I-Ponce, número de serie 7348. Esta es la imagen de la fuente radiactiva que debes reportar si la encuentras en tu camino. Foto, Twitter de arroba Luis Felipe barra baja P, ¿Qué debes hacer si te encuentras con la fuente radiactiva? Mejor no te hagas el héroe, y no se te ocurra manipularla, permaneces lejos de ésta y llama de inmediato a las autoridades. Es tu responsabilidad como ciudadano salvaguardar el perímetro 5 metros a la redonda y notificar el hallazgo al número de emergencia que ya todos conocemos, 911 y a la Comisión Nacional de Seguridad al número 088. También puedes hacer un llamado de auxilio a los teléfonos 01-800-00-413-00-01-55-5128-0000, extensiones 37807, 37811, 37812, 37428, 37422. Además la alerta fue emitida a las instancias federales de seguridad nacional que son parte del Sistema Nacional de Protección, y a los estados de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Veracruz y el Estado de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil y las instancias federales ya tomaron todas las acciones necesarias para dar con este contenedor. De ser extraída de su contenedor, la fuente radiactiva representa un peligro. Foto, PHOTL vía Nutrición Facts, podría interesarte. Elon Musk presenta un mini submarino para rescatar a los niños de Tailandia. El Ineda por ganadora a Marta Erika Alonso en Puebla. Tus fotos se están enviando solas a otros dispositivos, así puedes evitarlo. Gioriet Valentini, correctora de estilo.